Pues sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, pues yo soy una Paola y pues esta vez ya no va a haber intro amigo, perdóname estoy un poquito ahí demacrada, bueno yo nunca me he acostumbrado a maquillarme pues para que yo salga un poco más guapa verdad, pero bueno, hay que ser como Dios nos hizo, pero bueno pues en este caso pues hay que darme una manita de gato, pero bueno en fin no veremos hablar de eso. Pero amigos pues hoy les traigo un video muy este, como les diré, muy emocionante porque en especial obviamente para mí, porque lo que pasa que mis papás hoy llegan aquí a Tijuana, vienen desde Acapulco a pasar la Navidad aquí con nosotros y de verdad eso me siente pues me hace sentir muy feliz, contenta y pues vienen mis papás, mi hermana y mis primas y pues aquí a pasarla. Espero y sea una, no puede ser una Navidad tan perfecta verdad, pero bueno pues yo le doy gracias a Dios por ese, por esa oportunidad de tenerlos aquí otra vez con nosotros, conmigo. En este caso yo quería pues ir, pero lamentablemente no pude ir porque pues está lloviendo y aparte tengo unas cosas que hacer aquí en mi casa y para eso necesito yo alistarme. Por eso es mejor que fuera mi esposo y mi cuñado a recogerlo ahorita al aeropuerto, según llegaban a las 8.20, ya van a ser las 9, van un poquito tarde. Pero bueno, en fin, lo importante es que ellos lleguen sanos y salvos, primeramente Dios. Y pues amigos, aquí les estaré compartiendo un poco de lo que ellos me vayan a contar porque le vamos a hacer unas preguntitas. ¿Qué tal les fue en el vuelo? ¿Cómo se sienten? Porque a veces que mi papá cuando vuela pues se siente un poco mareadón. No, todavía no, 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 no se adapta bien pues. Y le vamos a hacer unas preguntas, por ahí viene una prima que es primera vez que viene para acá, para Tijuana, creo. Y primera vez que viaja en avión, allá especialmente le vamos a preguntar eso. ¿Cómo le fue? ¿Qué sintió? Y todo eso, por eso quédate a ver este video para ver qué es lo que ellos me responden al respeto o me mandan a la fregada. O quién sabe si les guste que les graben. Bueno, ya mi papá ya los he grabado, pero aquí va a ser otra vez y que los voy a grabar para los que no los conocen. Y bueno pues amigos, ya dejemos de tanto hablar de Río. Comenzamos con el video. Y no te despegues que esto va a ser por arte de magia. Ahorita se acaban de ir mi esposo a traernos. Y ahorita les cuento cuando ya hayan llegado para que los vean. Bueno pues, seguimos. Bye. Ya llegaron mis papás, ya ahorita de un largo, de una larga espera, un largo viaje. Con ustedes fue como arte de magia, pero para mí fue una eternidad. Porque estuve haciendo muchas cosas, trapeando, barriendo, bañando al niño y todo. Pero al final de cuentas ya llegaron y vamos a entrevistarlos. Ahorita seguimos amigos y quédate viendo para ver cómo se pone. Y aquí van a estar las preguntas de cada uno de ellos. Y amigos, pues así es como llegó mi mamá, que nos trajo todas estas cosas. Que son pescado, pescado, camarón. Y como vienen de Acapulco, pues nos trajo la típica bebida de Acapulco. Que es la Yoli, amigos. Y aquí el pan. Y bueno pues, amigos, pues aquí seguimos. Y ya pues, al rato les grabaré más cómo lo estamos pasando en la Navidad. Y pues, y nos vemos. Quédense. Amigos, pues aquí les voy a presentar a una prima. Que de hecho, de hecho es primera vez. Primera vez no que viajas en un avión. Ah, segunda vez. Ah, segunda vez. Yo pensé que era primerita. Prima, ¿cómo te sentiste en el avión? Ah. No, en el viaje sobre todo. Pues me sentí bien, me gustó. Pero pues a la vez se sentía medio feo con las turbulencias. No vienes así toda mareada, tozada. Sí, me mareé mucho. Bueno, esas son las palabras de mi prima. Ahorita falta otra y mi hermana. Ah, está. Pero de hecho no están, salieron. Y mi mamá pues ya no quiso decirnos nada. Es que a ella le da pena salir en las cámaras. Y pues aquí tengo a mi otra hermana. ¿Yo para qué? Pues sí, ya sé. Tú estás aquí en Tijuana. Sí, ya sé. Pero para que no viva la reunida. Ajá. Pero nos puedes decir unas palabras. ¿Cómo te sientes al recibir esta visita? Pues muy bien. Muy feliz, contenta. Y emocionada. Y aunque todo, aunque sobre todo, aunque esta lluvia, pero no nos va a arruinar nada. No, claro que no. Me voy a poner mis pestañones. Amigos, pues ahí están las palabras de mi hermana. Está contenta como yo, feliz. Y ahorita seguimos porque faltan pues más. Ya se fueron. Y vamos a seguir metiendo aquí. Y perdón por mi mamá, amigos. De verdad, pero es que le da mucha pena salir allá en cámaras. Y pues ni modo. Aquí seguimos. Ahorita seguimos entrevistando. Amigos, pues vamos a aprovechar que ya llegó aquí mi hermana. Y mi prima. Vamos a preguntarle cómo es que le fue en el viaje. Que aquí se escucha mucha boruca. Se escucha mucha boruca. Ahí está mi mamá. Miren. Como les dije que no quería salir. Ahí está hablando con su hermana. Feliz cumpleaños, tía. Por si ves este video. Bueno. Órale, va. Y gracias. A ver, a ver. Ven, prima. Ven. Ya lo vamos. Espérame. A ver. Ven, prima. Ven. Ven. Aquí está. Ella es mi prima. A ver, prima. No te ves. ¿Cómo te fue en el viaje? Bien. ¿Cómo te sentiste? Bien, gracias. Ven. Fújate para acá. No te vayas. Ella le da un poquito de pena a las cámaras. También es otra. Dime, ¿qué sentiste? ¿Te mareaste? ¿Te sientas atontada? Déjame. Siento. Madre, ¿qué ya está? Sí. Bueno, es una palabra de mi prima. No quiero hablar mucho. A ver, y aquí está mi otra hermana. Hermana. ¿Cómo te fue? Ahí está mi cuñada. Muy mal. Porque iban gritando. Y pues me interesó mucho. ¿Qué cómodo? ¿No te sumaron tus oídos? ¿Te mareaste? Sí, mucho. Sentiste emoción, adrenalina. No sé, no sé. ¿Ya sentías ganas de llegar? Ya. Pero al final de cuentas llegaste. Sí. Sana y salva. Gracias a Dios. Ahí están las palabras de mi hermana, amigos. Y pues... Y pues ella es mi prima. Está más grande que yo todavía. Ella es mi prima. Ella es primeriza. Primera vez que viene aquí a Tijuana. Ya ha viajado. Yo pensé que era primera vez, pero no. Ya van dos veces que se ve al avión. Pero aquí está. Y aquí vamos a estar. Vamos al rato a grabar en Navidad a ver qué es lo que pasa, qué sucede. Bueno, pues. Ya, amigos. Y aquí es mi hermana. Hermana. ¿Qué dices al respeto? Nada. Y aquí de esta visita. Está muy bien, pero tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? Ok. Mi hermana tiene hambre. Y mi mamá ya dejó de hablar con su hermana. Mamá, ¿cómo te sentiste en el día? ¿Te mareaste? ¿Te mareaste? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes mucha? ¿Tienes mucha hambre mi mamá? Este. ¿Y te sientes contenta de haber venido a ver a tus hijas o no? A veces contenta, a veces coraje. O ya quisiera comer y irte. Quiero comer y irme. Más de nueve. No me viene a sufrir. Amigo, pues ahí da las palabras de mi mamá. Pues quisiera grabar a mi papá, pero ya no me la debe ser. Pero para aquí que llegue. Ya mejor aquí la dejamos y al rato voy a grabar en Navidad. Y ahora sí, ahí le voy a preguntar a él cómo es que le fue en el viaje. Bueno, eso era Paola y seguimos en otro video. No te despedes, suscríbete. Que al rato vamos a.